Buenos días, vamos a comenzar la explicación del tema de hoy vamos a iniciar con un ejercicio un ejercicio que nos va a explicar más o menos el uso de los engranajes ¿listo? ¿cómo hacemos con los engranajes? comenzamos con algo de engranajes rectos para recordar algo y les voy a pedir disculpas, hay un sonido externo ofreciendo una publicidad de bananos entonces les pido disculpas por ese ruido bueno, entonces tenemos acá el ejemplo número 13 dice, se desea un par de engranajes de reducción con relación 4 a 1 para un motor de 1120 revoluciones por minuto y 100 horsepower de potencia deben ser de 20 grados esto es el ángulo de presión altura completa con una holgura radial de 0.250 sobre el paso y hechos de acero UNS G10400 que es el mismo IC1040 tratado térmico y estirado de 1000 grados Fahrenheit los dientes se generan con un cortador de cremallera se trata de hacer una estimación preliminar del tamaño de los dientes que se requieren y suponiendo que el momento de torsión inicial no sea mayor que el de plena carga a velocidad normal bueno, habrá momentos en que ustedes ven una figurita acá esta figurita es para hacerle pausa bueno, entonces ahora vamos a comenzar lo primero que hay que hacer es irnos a la tabla número 13 listo, entonces nos dice que vamos a la tabla 13.1 o sea, ya miramos la tabla 13.1 esta es nuestra tabla 13.1 en esta tabla nosotros vamos a encontrar encontramos allí sistema de dientes ACMA y estándares ANSI para engranajes rectos un momento, trato de achicar esto perfecto, ahí quedó listo, entonces allí tenemos esta tablita y entonces decimos que el número mínimo de piñones como ya lo habíamos visto en clase dice allí que tenemos para 20 grados entonces el número mínimo de piñones es 18 para evitar resbale en el ejercicio que ustedes están haciendo de 5 dientes se van a dar cuenta que resbalan los dientes en consecuencia se elegirá un engranaje de 18 el piñón y el engrane vamos a ponerlo de 72 dientes porque dice allí 4 a 1 volvemos acá y vemos que es 4 a 1 bueno vean acá 4 a 1 tenemos acá el 4 a 1 ¿listo? así miren bien bueno entonces tenemos continuamos ahí entonces tenemos acá cuando el engrane y el piñón se hacen del mismo material el piñón siempre es más débil es el más débil de los dos debido a que los dientes del engrane menor tiene una forma con mayor rebaje o sea hay mayor resbalamiento bueno entonces vamos a mirar como varían los factores Y en la tabla 13-13 13-3 o mira la tabla 13-3 aquí tenemos nuestra tabla 13-13 tenemos los factores de forma el factor de Lewis nos vamos dando cuenta que a medida que va aumentando los números de dientes este factor va creciendo bueno entonces de esta tabla vamos a mirar que para el piñón estamos mirando primero nuestro piñoncito nuestro piñón va a tener para 18 dientes miramos ese factor lo tenemos acá 18 entonces tenemos acá que va a ser el adendo 1 y el adendo 1.250 nuestro factor de fatiga será 0.29327 en este caso sería pues para nuestro paso 1 bueno entonces tenemos allí eso ahora vamos a mirar la tabla A17 que es de donde se miran los las características del material bueno entonces aquí vamos a tener nuestra tabla A17 que es nuestra tabla que es nuestra tabla de propiedades mecánicas del acero entonces nos habían dicho que era un acero 10-40 ¿no? acá lo buscamos entonces acá lo seguimos buscando esta es la segunda parte entonces está en el de arriba bueno entonces allí tenemos nuestra tabla nuestra tabla de propiedades de acero entonces tenemos que buscar esta es la tercera entonces tenemos que buscar el valor 10-40 que es el que nos da la tabla nos dice acá entonces ninguno de estos y acá si está la 10-40 acá está entonces ahora allí tenemos que buscar tenemos acá HR y CD entonces HR hot roll entonces laminado en en caliente y col si CD laminado en frío entonces acá nuestro ejercicio nos decía que era estirado a 10 grados Fahrenheit a mil perdón mirenlo acá está estirado a mil grados Fahrenheit nos dice que tiene 86 kilo PSI en nuestra resistencia de fluencia en nuestro caso utilizamos S sub Y entonces allí tenemos la S sub Y entonces nos dio que era 86 kilo PSI según tenemos allí en el en el en la tabla en la tabla A17 entonces ahora vamos a elegir un factor de seguridad que nos está dando vamos a mirar nos dice aquí el ejemplo que se elige un factor de seguridad de 4 si entonces vamos a mirar si es que acá en el ejemplo en ninguna parte nos dice que tenemos un factor de seguridad de 4 un momentico miramos acá voy a poner pausa mientras miro bueno entonces tenemos que el factor de seguridad si el factor de seguridad debe ser 3 o más siempre debe tomarse 3 o más o sea debe ser mayor a 3 por eso acá se utilizó 4 4 es mayor a 3 otro otro dato que hay que tener en cuenta es que el ancho del diente el ancho del diente no sino el ancho del engrane o del piñón debe ser entre 3 y 5 veces el bueno entonces estábamos hablando acá del el robo si o sea del el paso circunferencial ¿listo? entonces acá tenemos vamos a colocar la letra el robo entonces el robo es igual es igual igual no debe ser mayor acá esto se llama listo entonces le ponemos que debe ser mayor aquí robo debe ser menor a el f el f debe ser acá ponemos el otro 3 robo y menor a 5 5 robo eso listo entonces eso es lo que tenemos el ancho el ancho y tenemos acá el ancho si la anchura de cara debe estar entre el intervalo de 3 robo y 5 robo si y este es el paso circunferencial si no es el paso diametral o el paso que conocemos simplemente como paso listo entonces nosotros acá vamos a utilizar las mismas ecuaciones de siempre y entonces con ese factor de de seguridad entonces nosotros hallamos que el la resistencia si o la flexión permisible se calcula de esta manera es la el esfuerzo por flexión permisible será igual al esfuerzo de fluencia o sea al SY dividido si nuestro factor de seguridad en este caso vamos a tener que es igual a 86 dividido 4 o sea nuestro robo va a ser igual a 86 bueno entonces ya con este con este sigma que nos dio acá este sigma que tenemos acá que va a ser de este sigma entonces tenemos que este sigma va a ser igual a 86 86 dividido 4 porque cogimos 4 arbitrariamente mayor que 3 86 dividido 4 nos va a dar 21.5 entonces decimos que es 21.5 kilo psi listos a partir de allí empezamos a calcular lo demás entonces acá lo único que nos han dado son algunos valores algunas cosas pero no nos dan en sí sino el número de dientes entonces nosotros tenemos que empezar a dar pasos arbitrarios entonces vamos a hacer los cálculos para un paso igual a 3 entonces con este paso arbitrario igual a 3 vamos a comenzar a utilizar las fórmulas que nosotros conocemos entonces decimos que el diámetro el diámetro es igual a z que nosotros conocemos dividido el paso entonces en este caso nosotros tomamos un z igual a 18 lo vamos a dividir entre el paso que dijimos que un paso 3 es para comenzar entonces nos da 6 listo entonces el diámetro es en pulgadas ¿no? 6 pulgadas porque ese paso lo tenemos en ese paso nosotros lo tenemos acá en dientes por pulgada listo entonces tenemos un paso de dientes por pulgada ahora miramos otra fórmula que va a ser la fórmula de la velocidad borramos esto y continuamos con la velocidad decimos que la velocidad entonces la velocidad es igual a pi escribir así pi como si fuera la calculadora por el diámetro por la frecuencia la frecuencia ahora no encuentro un número de acá no un tipo de letra que me dé más o menos lo que necesitamos creo que es esto si ahí estaba la frecuencia dividido en 12 entonces esto nos va a dar un resultado en pies por minuto entonces esto es igual a 3,1416 multiplicado por el diámetro que nos dio un diámetro de 6 multiplicado por la frecuencia la frecuencia nos dijeron desde el principio 1120 RPM dividido en 12 esto nos da como resultado 1759 pies por minuto listo ahora nosotros continuamos sacando cálculos entonces ahora vamos a calcular el la carga transmitida si que para los dientes helicoidales es la transversal no la tangencial entonces esto es igual a 33 33.000 multiplicado por h y dividido por la velocidad h es la potencia entonces va a ser 33.000 multiplicado por entonces nos había dado que era 100 horsepower entonces multiplicado por 100 y lo dividimos por la velocidad que nos dio arriba 1759 si y esto obtenemos un resultado de 1876 libras listo es muy fácil se dan cuenta ahí empieza uno a mirar facilito el ancho de cara primero tenemos que hallar primero tenemos que hallar el el factor de velocidad listo entonces nuestro factor de velocidad k sub b va a ser igual a 1200 dividido 1200 200 más v ¿por qué? ¿por qué ese valor? entonces nosotros miramos nuestras tablas y tenemos una tabla que es el factor k sub b ¿no? nuestra tabla de k sub b dice la tabla en la misma que está la tabla 13 13 en la misma que está la tabla 13 6 entonces allí observamos entonces acá nos dice que se utiliza en el caso de dientes cortados o fresados o bien para engranes formados sin mucha exactitud si entonces nosotros tenemos acá sin mucha exactitud dice allí y acá nos están diciendo que tenemos que los dientes se generan con un cortador de cremallera entonces nosotros miramos esta ecuación 13 26 se utiliza entonces para para dientes cortados o fresados si en este caso los tenemos cortados también hay otro que era la 13 27 que dice alta precisión alisados o esmerilados entonces son los de 50 sobre raíz de v sobre 50 más raíz de v que es la 13 27 entonces esta 13 26 es cuando dice que son cortados y no son de alta precisión listo entonces por eso acá nosotros utilizamos estos utilizamos esta fórmula entonces después de utilizar esa fórmula nosotros tenemos una respuesta vamos a mirar acá tendríamos 1200 dividido 1200 más entonces acá la velocidad 1759 y vamos a mirar cuánto nos da esto tomamos la calculadora y nos dice que es 1200 dividido abrimos paréntesis 1200 más 1759 cerramos el paréntesis y nos da igual este caso B entonces tiene un valor de 0.4055 listo ahora entonces vamos a hallar el f que el f será igual al Wt multiplicado por el paso dividido el K sub B que multiplica a el Y y que multiplica al sigma P y cerramos el paréntesis esto nos va a dar igual el Wt nos dio 1876 dividido a por el paso que dijimos 13 en este momento dividido abrimos paréntesis K sub B 0.4055 por por el Y nuestro Y era 0.29327 voy a ponerlo acá 0.29327 y multiplica al sigma P el sigma P nos dio 21.5 pero entonces este sigma P tiene que estar en kilo PSI o sea 21.500 PSI perdón igual tomamos la calculadora y hacemos la operación que nos están diciendo entonces allí sería 1876 por 3 dividido abrimos paréntesis 0.4055 por 0.29327 por 20.500 cierra paréntesis entonces nos da 2.201 2.2012 ¿Listo? 20.12 perdón ese sería el ancho en pulgadas ¿Si? miramos que el mínimo y el máximo tiene que ser 5 veces el paso circunferencial entonces sabemos que el paso circunferencial o sea el rho el rho es igual a pi dividido el paso o sea 3.1416 dividido 3 entonces 3.1416 dividido 3 nos da 1.04 0.04 72 exacto pulgadas entonces dice que el mínimo debe ser 3 veces el paso circunferencial o sea 3 veces esto o sea esto multiplicado por 3 nos daría 3.1416 nos da otra vez pi y multiplicado por 5 se dio igual a 15 ¿Si? entonces este ancho de cara nos está dando más pequeño de lo que debe dar ¿Si? entonces este ancho de cara con un paso de 3 no nos sirve ¿Si? entonces este ancho de cara es muy lejos del que deberíamos utilizar ¿Si? si nosotros hacemos el cálculo para un paso 4 nos da 3.41 ¿Si? ese calculando todo todo y hallamos el ancho de cara el F nos da 3.41 ese valor está perdón ese valor está dentro del dentro del intervalo recomendado ¿Si? entonces por estar dentro del intervalo recomendado nos sirve más lo dejamos ¿Listo? ese es el valor que nosotros vamos a dejar paso 4 bueno entonces ahora si podemos pasar a hacer el ejemplo de los engranajes helicoidales bueno entonces acá tenemos lo siguiente un par de engranajes para tener reducción 4 a 1 para un motor de 100 caballos de potencia cuya velocidad es 1120 rpm cuya frecuencia entonces nosotros tenemos los mismos datos del ejercicio anterior se tiene una anchura de 3 pulgadas y medio F es 3 y medio 3 pulgadas y medio un paso diametral de 4 4 dientes por pulgada una frecuencia es la frecuencia que habíamos mirado ahora se me olvido cual fue el que coloque eso era lucida listo entonces acá la frecuencia de 1120 rpm 1120 rpm un ángulo de presión normal a un phi normal un phi normal de 20 grados el piñón es de 18 dientes el piñón es de 18 dientes con un ángulo de hélice con un ángulo de hélice un ángulo de hélice un ángulo de hélice de 30 grados a la derecha dice 30 grados a la derecha los engranes están hechos de acero UNSG10400 lo mismo, IC1040 tratado térmicamente y estirado a 1000 grados Fahrenheit el mismo material que usamos anterior se desea una confiabilidad del 95% la confiabilidad es del 95% las condiciones de montaje son de tiempo medio y puede ocurrir choque moderado en la máquina impulsada bueno, entonces lo primero que me preguntan A, determínese los factores de seguridad NG y N con base en el límite de fatiga a la flexión de los dientes y luego dice evalúese los factores NG con base en la resistencia a la fatiga en la superficie de los dientes bueno, entonces lo primero empezamos a calcular algunos detalles bueno, entonces lo primero que hay que calcular es el paso transversal entonces el paso transversal me dice que es el paso normal multiplicado por el coseno de phi entonces acá tenemos ese paso transversal habíamos dicho que 4 entonces es 4 por el coseno de 30 grados esto nos da igual a 4 a 3.468 dientes por pulgada listo listo ahora vamos a hallar el diámetro el diámetro del diámetro de paso entonces este diámetro de paso va a ser igual al Z dividido el paso transversal ¿si? estamos hablando del piñón porque vamos a mirar primero el piñón entonces nos va a dar nos va a dar 18 dividido entonces ahora vamos a mirar acá dividido 3.464 entonces obtenemos el valor es 5.196 pulgadas ese es nuestro diámetro con base en la circunferencia de paso ¿si? la velocidad va a ser igual a las mismas fórmulas anteriores va a ser igual a pi multiplicado por el diámetro multiplicado por la frecuencia dividido dividido 12 entonces vamos a obtener 3.1416 multiplicado por el diámetro que nos dio 5.196 multiplicado por la frecuencia 1120 dividido 12 esto nos da un valor de 1524 pies por minuto ¿listos? ahora calculamos el caso B ¿si? entonces acá nos está diciendo debemos ir a la ecuación 14.10 ¿si? que es el factor de velocidad para los engranajes helicoidales entonces este símbolo que es Squart significa raíz cuadrada ¿de quién? de 78 que va a dividir abro paréntesis a 78 más la raíz de B cierro y cierro ¿listo? entonces vamos a obtener que esto es igual saco la calculadora entonces acá sería 78 dividido abro paréntesis 78 más la velocidad 1524 y acá me tiro ok entonces sería abro paréntesis para que me quede bien abro paréntesis para que me quede bien ahora no puedo sacar las raíces acá voy a mirar acá esto ahora sí, ahí quedó entonces queda la raíz cuadrada de 78 dividido por 78 más la raíz cuadrada de la velocidad y esto ahí quedó perfecto entonces nos da 0.8164 listo, entonces ahí lo tenemos 0.8164 entonces ahora vamos a calcular la carga transmitida todo es igual que en los engranajes rectos entonces esto sería 33.000 por H que es 100 también dividido la velocidad esto va a ser igual a 33.000 por 100 dividido 1524 nos da un valor de 2.165 libras bueno ahora vamos a calcular el factor el esfuerzo por flexión entonces dice puesto que la relación de reducción vale 4 ¿sí? porque nos dijeron que era de 1 a 4 el engrane mayor ¿sí? o sea el N sub G el Z sub G perdón Z G que es el Z del engranaje ¿sí? va a ser igual a 4 por 18 o sea 72 dientes tenemos allí 72 dientes entonces ahora vamos a mirar la figura 14.8 buscamos allá la figura 14.8 obtenemos acá nuestra figura 14.8 tenemos 72 dientes entonces acá tenemos 20 dientes 30 dientes 60 dientes nos vamos ahí aproximadamente por los 60 dientes decimos que tenemos un ángulo de presión de 30 un ángulo de hélice perdón y más o menos nos da por arriba del 0.5 punto 5 podemos ponerle punto 525 ¿sí? entonces acá miramos entonces allí sería el factor geométrico es el de arriba y el factor multiplicador que es esta gráfica de abajo entonces lo mismo vamos a coger 75 dientes que es lo más aproximado y nos dice que el factor multiplicativo es 1 ¿sí? entonces se toma el valor de acá y se multiplica por el 1 ¿listo? o sea que nuestro factor multiplicativo es el que nos de acá arriba entonces ¿cómo se utiliza esta tabla? en la gráfica de arriba se mira el número de dientes que tiene el piñón en este caso son 18 que son más o menos por acá ¿sí? entonces con 30 nos damos cuenta que está por debajito del 0.45 podemos decir que es 0.43 ¿listo? y el factor multiplicativo es el del engranaje piñón engranaje y acá nos da que el factor multiplicativo era 1 por consiguiente nuestro factor J sigue siendo 0.43 podemos usar 0.43 o 0.45 ahí no importa que sea tan exacto porque como es de una tabla entonces uno no no puede ver realmente fácilmente este valor ¿listo? entonces lo siguiente que hacemos es hallar el sigma el sigma va a ser igual al WT multiplicado por el paso transversal dividido el K sub B que multiplica a el ancho y multiplica a J entonces acá tenemos nuestro WT nos dio 2.165 el paso transversal 3.464 3.464 lo multiplicamos dividido K sub B que nos dio 0.8164 multiplicado por el ancho de la cara que nos dio 3.5 el ejercicio del ejercicio anterior multiplicado por el J que nos dio 0.43 mirado de la tabla del gráfico perdón y nos va a dar cogemos la calculadora entonces 2.165 por 3.464 dividido 0.8164 por 3.5 por 0.43 cerramos igual nos da 6.103 6.103 coma 74.37 que esto es lo mismo que tener 6.10 kilo PSI porque aquí nos dan PSI nosotros lo que hacemos es dividirlo por mil para que nos quede kilo PSI listos ese es nuestro sigma calculado listo entonces vamos a hallar ahora el límite de fatiga del diente entonces lo primero que vamos a hallar es el la resistencia última la tensión entonces volvemos a la tabla nos vamos otra vez a la tabla a 17 buscamos estirado acá si entonces tenemos resistencia a la tensión la resistencia a la tensión es 113 113 kilo kilopdsi 113 kilopdsi 113 listos entonces comenzamos a mirar acá los factores nosotros sabemos que ese ese va a ser igual o sea el límite a la fatiga va a ser igual a k por kb por kc por kd si por ke por kf y esto por s prima e s prima e también es un límite de esfuerzo si perdón si un límite de fatiga también pero es un límite calculado según el factor de de seguridad y en este caso nuestra fórmula si nosotros siempre vamos a decir que ese factor de seguridad lo vamos a dar por 0.5 siempre le vamos a dar la mitad bueno entonces lo primero que vamos a calcular es el s sub e prima entonces ese es igual a 0.5 por s ut entonces va a ser igual a 0.5 multiplicado por 113 entonces tenemos que es igual a 56.5 y lo pese listos comenzamos a mirar cuáles son los factores que tenemos allí entonces será el factor k sub a k sub a si entonces este factor nosotros lo buscamos en la figura vamos a mirar acá las figuras a ver si metemos acá figura esta es tabla figura listo entonces la figura es la 13.25 así que la encontramos acá entonces en esta nos dice acá tenemos la resistencia a la tensión última la tensión nosotros tenemos que es 113 o sea que es más o menos por acá si o sea que está más o menos 0.725 si sería el caso A exactamente entonces allí lo tenemos listo ahí quedó 0.725 ese sería el caso A listo calculamos ahora el caso B K sub B igual seguimos allí con las mismas figuras entonces el factor K sub B lo tenemos acá dijimos que tenemos un paso de 4 entonces nuestro caso B es 0.890 pasamos al caso C entonces tenemos aquí la tabla 1310 factores de confiabilidad nos dijeron que era una confiabilidad del 95% entonces el factor K sub B K sub C es 0.868 seguiría nuestro K sub D que es el factor de temperatura veamos nuestra tabla a ver que nos dice el K sub D este de acá realmente acá no nos están diciendo nada sobre sobre el no nos dan datos sobre la temperatura si para mirar el K sub E y el K sub D entonces les damos 1 porque no tenemos datos o sea no nos dijeron nada sobre la temperatura no podemos adivinar si entonces por eso lo dejamos en 1 lo mismo lo mismo al factor de modificación por concentración de esfuerzo no nos dan datos entonces esos dos valen 1 el K sub D y el K sub E les vamos a dar 1 el K sub F si tiene valor no tenemos ahí nuevamente en las tablas K sub D K sub D K sub C listo y esa es la otra tabla de la tabla 13.11 la tabla 13.11 nos da el K sub F resistencia a la tensión última hasta 200 porque tenemos 113 entonces nuestro K sub F es 1.33 listo entonces ahora vamos a hacer nuestro S sub E nuestro límite a la fatiga les va a ser igual a todos estos multiplicativos que teníamos o sea 0.75 por 0.890 por 0.868 por 1 por 1 por 1.33 por 56.5 esto nos da un valor de 42.09 y lo P de 6 ahora necesitamos los factores para calcular el factor de seguridad del engranaje necesitamos un caso M entonces tenemos acá la tabla 14.1 factores de distribución de carga para engranajes helicoidales entonces tenemos el ancho de la cara en pulgadas si entonces acá el ancho de la cara habíamos dicho que era 3.5 o sea más de 2 pulgadas acá tenemos el ejercicio ahí también se ve parte del ejercicio que estamos haciendo entonces dice aquí características del montaje exacto con pequeña holgura en cojinetes menos rígido engranajes si acá nos dice menos rígido engranajes menos exactos contacto a través de toda la cara sería este aunque el ancho de la cara estaría aquí en la mitad entre de 0 a 2 y 6 o sea acá entre 2 y 6 y estaría allí bueno entonces acá miramos según el ejercicio nos está diciendo tenemos un piñón de 18 dientes con un ángulo de hélice de 30 grados los engranajes los engranajes están hechos de UNSG 10 400 tratado térmicamente y estirado se desea una confiabilidad del 95% las condiciones de montaje son tipo medio y puede ocurrir choque moderado en la máquina impulsada ¿si? o sea tipo medio listo entonces acá empezamos a mirar habíamos dicho que eran engranajes menos exactos porque eran engranajes cortados entonces en esos engranajes cortados nos dan estas características de acá al ver esas características vamos a mirar que está más cerca de 1.5 porque tenemos ancho de la cara de 0 a 2 pulgadas y está más cerca de 2 pulgadas que 6 porque nuestro ancho es 3.5 por eso vamos a usar 1.5 como factor como factor de distribución de carga o sea de K sub M ¿listos? nos falta el factor de corrección de sobrecarga entonces para el factor de corrección de sobrecarga que es el caso O usamos la tabla 13.12 esta tabla entonces el ejercicio nos dice que la carga impulsada es choque moderado choque moderado este de acá el de la mitad y que las condiciones del montaje son tipo medio o sea choque ligero podría decirse entonces tenemos uniforme perdón uniforme al decir medio es uniforme entonces nos da que es 1.25 listo tenemos allí 1.25 entonces listo ya con estos datos tenemos que el factor de seguridad del engranaje o sea el N sub G va a ser igual a K sub O por el K sub M multiplicado por el N entonces esto es igual a 1.5 por 1.25 perdón al revés 1.25 por 1.5 N entonces esto es igual a 1.8 75 N listo nosotros también tenemos que el N sub G va a ser igual A habíamos dicho allá que era S sub E dividido el sigma el sigma el S sub E era 113 dividido el sigma que me dio arriba vamos a mirarlo el sigma 6.10 entonces obtengo 113 dividido 6.10 pero pero acá no es el S el S normal ahí hay un error es el S prima entonces este valor de acá 113 tenemos que cambiarlo por el que nos dio o sea yo estaba mirando perdón ahí me equivoqué yo estaba dándoles la resistencia última a la tensión y tenemos que dar el S a la fatiga o sea 42.09 acá 42.09 listo entonces ahí sí tomamos esos dos valores y nos da los dividimos nos da 6.89 ahora sí perdón porque es por 6.10 acá miremos en la calculadora nos da 42.09 dividido 6.10 obtenemos 6.9 listo ese es el NG ahora NG y NG igualamos o sea que nos va a dar que 1.875 N va a ser igual a 6.9 despejamos el N tenemos que N es igual 6.9 dividido 1.875 este es nuestro factor de seguridad entonces tenemos acá 6.9 dividido 1.875 nos da 3.68 ese es el factor de seguridad basados en quien basados en el límite de fatiga a la flexión ahora vamos a calcular límite a la fatiga pero entonces ahora ya no a la flexión sino con base a la resistencia a la fatiga pero en la superficie listo entonces bueno ese ahí habría son otros factores que buscamos que encontramos allí entonces buscamos lo que se llama la resistencia herciana que es SH la resistencia herciana listo esta resistencia herciana antes de calcular la resistencia herciana tenemos que calcular la resistencia a la fatiga al contacto entonces esta dejémosla para acá adelantito entonces acá es la resistencia al contacto entonces esta resistencia al contacto tenemos que es igual por fórmula ¿si? 0.4 multiplicado por H sub B ¿si? SH sub B lo buscamos del siguiente lado un momentito bueno entonces tenemos allí que SH sub B es la dureza Brinell ¿si? menos 10 la fórmula dice menos 10 menos 10 entonces tenemos esto igual entonces buscamos en nuestra tabla A A17 entonces la dureza dice aquí que la dureza Brinell era 235 entonces va a ser 0.4 multiplicado por 235 menos 10 y esto en la calculadora nos da un valor de 84 kg PSI listo listo ahora sí ahora vamos a hallar el factor CR y el factor CH ¿si? CL y CR perdón CL y CR entonces el CR es el factor de confiabilidad y el CL es el factor de duración o vida ¿si? estos se encuentran en la tabla 1315 y en la figura 149 entonces vamos a buscar la tabla 1315 bueno entonces tenemos nuestra tabla 1315 entonces nosotros tenemos que tenemos un ciclo de vida mayor a 10 a la 8 entonces nuestro nuestro C sub L va a ser va a ser va a ser va a ser ¿si? entonces el C sub R es 0.8 porque tenemos una confiabilidad del 95% o sea acá está véalo 0.8 y cuando calculamos el S sub C lo calculamos para un ciclo mayor a 10 a la 8 por eso ese es nuestro factor de vida entonces C sub L lo calculamos de acá C sub R de acá tabla 1315 y ahora el otro factor que es el C sub H lo calculamos de la figura 149 entonces lo tenemos también acá tenemos la figura 149 que es el factor de relación de dureza entonces tenemos la relación de velocidades que nos decía que era 1 a 4 acá la tenemos entonces entonces tenemos que el coeficiente el coeficiente de dureza que fue el que calculamos hace un momento el C sub H entonces acá dice el coeficiente del factor de dureza se debe sacarse de acá también no un momentico buscamos acá cómo se calcula ese bueno entonces en nuestra en nuestra literatura de engranajes rectos tenemos que el C sub H el C sub H factor de relación de dureza se emplea 1 para engranajes rectos y el factor de temperatura se usa 1 para temperaturas menores a 250 grados Fahrenheit cuando no nos dicen nada más utilizamos esos valores ahí en la tabla en la tabla esta la la figura 14.9 bueno entonces acá tenemos en la misma tabla nos está explicando cómo se calcula ese coeficiente de dureza Brinel es el coeficiente es la relación entre la dureza del piñón y la dureza del engrane en este caso estamos usando tanto para piñón como para engrane el mismo material por consiguiente esa constante es igual a 1 y aquí nos dice que cuando la constante es menor que 1.2 entonces utilizamos C sub H igual a 1 entonces en este caso prácticamente todo nos dio igual a 1 ¿listos? y el caso que ya habíamos mirado también era igual a 1 el C sub T o K bueno ¿por qué tantos Cs y tantas cosas? porque acá nos damos cuenta que este SH es igual a CL multiplicado CH multiplicado SC dividido CT multiplicado por CR ¿listos? esta respuesta va a ser igual entonces igual CL1 por CH1 por SC 84 dividido abrimos CT1 por CR nos dio 0.8 entonces el SH nos dio 105 Kg PSI ¿listos? 105 Kg PSI Listo dejémoslo hasta allí muchachos para que no quede tan largo ¿listo? y continuamos en clase calculando los otros factores ¿bien? bueno muchas gracias y nos vemos en clase 10 13 13 14 15 15 15